Y ya estamos con Pepe Batella en este día fresco acá en Buenos Aires, no sé cómo estará en La Plata, en Villa Elisa. Buen día Pepe, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. No, hoy mejoró un poquito, pero ayer se le vino la primera helada por acá, digamos. Ah, mirá vos. Así que, bien. Bueno, Pepe, vamos con el tema que vos planteás, que a mí me gusta mucho, y hoy lo veía que otros también están trabajando esto del experimento Milley, y vos unís el experimento Milley con el experimento Zelinsky, que me parece que tienen muchos puntos en contacto y tienen un único titiritero, ¿no? Bueno, el tema es que justamente ahí el título de la charla tiene que ver con dos experimentos de un imperio en decadencia, ¿no? Entonces, la parte final del imperio en decadencia hay que fundamentarla, y uno, ¿por qué podemos afirmar que ese dominio unipolar de Estados Unidos se fue deteriorando en función de la aparición de otro sector de países y de regiones que empezaron a tomar presencia en la geopolítica mundial y aparecieron formando bloques, como en el caso de los BRICS, ¿no? Pero antes de los BRICS está China y Rusia, que actúan en un montón de temas internacionales, los BRICS, y después tenemos países de América Latina, Venezuela, Colombia, México, Nicaragua. O sea, que comparado con otros años del control del mundo exterior, está muy, digamos, disminuido la capacidad de tener el control de la política mundial, como tuvo en los inicios del capitalismo y la etapa imperialista de Estados Unidos. O sea, su visión de tener el control está cuestionada, y eso, digamos, alienta a sectores internos de todos los países a pararse ante la hegemonía de Estados Unidos. Y lo absurdo, digamos, de los que nos toca a nosotros, que en ese marco geopolítico, de golpe nos aparece un experimento, ligado también a lo de Zelensky, por la forma en que se generaron, digamos, son dos personas que no vienen de una trayectoria directamente ligada a la construcción política, sino que fueron prácticamente inventados así en corto tiempo, con una gran capacidad de generar una imagen, digamos, disruptiva, y que como no se conoce lo que hicieron antes, porque es poco tiempo el que están apareciendo, solo se los conoce por sus profesiones anteriores. En el caso de Zelensky, en Ucrania, es un actor que está recibido de abogado y demás, pero que su visión y su esquema político se manifiesta cuando él hace una serie de televisión donde él hace de presidente, y parece que le gustó el tema del presidente, y en la misma serie se larga candidato a diputado, o sea, es un armado así de... Mediático, son personajes construidos mediáticamente. Y que a veces no se valoriza eso, digo, porque para compararlo, es como una especie de Tinelli, el Zelensky, muy impuesto en los medios, que después terminan siendo presidente y además llevando una guerra. Bueno, adelante, adelante. Sí, 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 bueno, eso, el tema es ese, que no es que sean pacíficos, diríamos, porque en el esquema de Ucrania, y hay que también resaltar que cuando uno habla de Ucrania, también que hay que relacionar la situación de Ucrania como zona de dominio de la Pampa, tiene una Pampa ahí de las más fértiles del mundo, y Argentina también. La Argentina tiene la similitud con Ucrania es que tenemos las dos Pampas más fértiles del mundo en producción agrícola, y justamente en una situación donde el alimento y la comida ha sido una cuestión estratégica, o sea, nosotros estamos justamente en ese territorio, ¿no?, y con la perspectiva de discutir siempre si ese alimento que se está produciendo va a alimentar primero al pueblo nativo y después se exporta o al revés, que es lo que de alguna manera se está planteando acá con el RIG y este, ¿no?, con esta cuestión que está en danza en el Senado en este momento. O sea, la semejanza con Ucrania no solo son la aparición de dos personajes que no estaban en la historia previa, sino que además tienen intereses económicos muy parecidos, y atrás de eso tenemos grandes intereses, está BlackRock en Ucrania que está quedando con la tierra y demás, y acá, para, digamos, ver hacia dónde van los problemas, acaba de salir por suerte un fallo acerca de la vigencia de la ley de tierras, en la ley de tierras, ahí en La Plata, ¿no?, y promovido por el CECIM y el FIPCA, si no me equivoco. Sí, sí, se pidió que la ley de tierras se hizo, se pidió una cautelar acá a través del CECIM, los centros descombatientes de Malvinas de acá de La Plata, y también contra el DNU 70 del 23, digamos, porque el que habilita todas estas cuestiones es lo que el gobierno está manejando como que está en vigencia, el DNU 70 del 23, y esta condena, digamos, o esta parate que le pone la Cámara Federal de La Plata a la ley de tierras, también afecta la vigencia del DNU y la inconstitucionalidad del DNU. O sea, es una buena batalla porque, en realidad, cuando uno mira el objetivo de... Hay que enlazar el RIGI, que es el que habilita prácticamente una cantidad de facilidades para las zonas, para la exportación, para vivir extractivista total, no solo de la pampa húmeda, ni de la producción agropecuaria, sino también de la minería y el petróleo. Este RIGI enlaza perfectamente con el tema este de... Si se conseguían las dos cosas, el RIGI, el régimen de incentivo de grandes inversiones, facilitando el extractivismo, y cae la ley de tierras, toda la frontera argentina se transforma en una zona de explotación para salir por el lado de Chile, para salir por el lado del Atlántico. Es decir, entramos a ser un país agroexportador sin la posibilidad de discutir las cadenas de valor internas del país y demás, ¿no? O sea, y uno sabe que la exportación... Con toda ganancia para quienes exportan. Exactamente. Nada para los argentinos, nada para la distribución, además, ni los productos, ni los insumos, nada. Nada, no, no. Traen todo. El RIGI les da todo, les da la ganancia, no tienen que traerla acá, no tienen que reinvertir nada, digamos. Es el remate, digamos. Entonces, en ese esquema, la resolución de mantener la ley de tierras vigente elimina la posibilidad de que en las fronteras la tierra sea entregada a empresas extranjeras hasta un porcentaje, se lo autoriza hasta el 15%, y no pueden participar de ese 15% o 30% de personas físicas. O sea, acota la perspectiva de la transnacionalización de la frontera argentina y defiende todo lo que sería la zona de cercanía con las fronteras y las actividades productivas. Así que, en ese esquema, hay resistencia, digamos, hay resistencia, y también tiene que enmarcarse esto en que, a pesar de toda esta cuestión geopolítica, a pesar de que cuando se lleva de alguna manera esto a la ley hay fallos a favor, sigue vigente la extraña alianza esta que pone a la Argentina en manos de una geopolítica liderada por Estados Unidos, y no es Israel, y Argentina. Nosotros, es decir, hay que alertar a la población, a los que tienen de alguna manera alguna visión, digamos, facilista del horizonte que puede tener la Argentina en esa alianza, que esa alianza es la que genera las guerras, digamos, es la que lleva a la invasión de los territorios que están en guerra en este momento, hay guerra en Ucrania y hay guerra en Palestina, liderada por Estados Unidos e Israel, y este presidente sale con la bandera de Israel abrazándose, digamos, pensando que eso es una viveza criolla, o nos va a traer beneficio, y lo que nos va a traer es justamente riesgo de que cuando miren los que están en contra de esta alianza, y quiénes son los vulnerables, la Argentina aparece en primera fila, como fue con el atentado después de la AMIA y de la Mutual Judía, es decir, cuando Argentina se mete en una guerra que no tenía nada que hacer, invadiendo Irak, poniendo tropas a favor de Irak, de Estados Unidos en Irak, o sea, no hay una visión de la responsabilidad que tiene la política internacional, que como decía el general Perón, es la verdadera política, digamos, la que baja de la agenda internacional es la que uno tiene que de alguna manera enmarcar la acción política y el dominio de las decisiones que se toman en Argentina, y estamos directamente entrando en una situación bélica de adorno, porque vamos a ser el sector más vulnerable en esa alianza. Sí, pero además, aunque sea pacífico, yo lo comparo con una guerra a lo que estamos viviendo acá, porque tenés el tema de la ley de tierras, por otro lado tenés el Paraná, por el otro la Antártida, digo, van tirando granadas por todos lados y al no haber una unidad política nacional, las respuestas se van dando de manera parcializada, hay resistencia, bien, y lo reconozco como vos lo decís, el plan de acción de la CGT y la CTA, pero digo, es un bombardeo constante de situaciones que vienen por aviones de Estados Unidos, que hay una lancha que va a controlar la costa, el río Paraná, es impresionante, allá lo hacen por la vía militar, acá lo hacen por la vía pacífica, pero no se da abasto, por lo menos la militancia y la dirigencia, para contrarrestar todo esto, lo mismo que el RIGI, te lo tiran en diputado, no avanza hasta que al final avanza, ahora está en el Senado, y hay una presión constante de que si no se firma al gobernador va a perder tal cosa, la provincia, digo, es una situación muy, muy conflictiva, claro, no es una guerra violenta, pero es muy violento el manejo político de este gobierno. Bueno, el tema es ese, que la resistencia a todas estas cuestiones, y digamos, nosotros estamos de alguna manera acuñando una metodología que sirve para distintos momentos, y a distintos lugares del territorio, que son las acciones directas pacíficas. Acciones directas pacíficas en los lugares que están en disputa, como en el lago escondido, como está en disputa el litio, como está en disputa las cuestiones de Malvinas, como está en disputa ahora la riqueza que encontraron en la Antártida. por ahí no va a ser fácil ir a la Antártida, digamos, pero sí lo que hay que mostrar poniendo el cuerpo a la militancia a los lugares de conflicto y saber que hay una mística mínima de resistencia y hay que ir a los lugares esos que están en discusión, digamos, ¿no? Porque para visibilizar el conflicto, digamos, y eso mueve mucho más que por ahí una gran movilización que después de eso no genera organización y digamos el respeto de la población de los lugares que están en conflicto, ¿no? Me parece que de esa metodología de acciones directas pacíficas en los lugares de conflicto da posibilidades de mantener e integrar militancia juvenil sobre todo en estos temas, ¿no? Porque si no la lejanía de los hechos y las comunicaciones solo mediáticas no sirven, ¿no? Hay que acostumbrarse a ir poniendo el lomo en los conflictos directos y mover ahí que es lo que más cuesta, ¿no? Porque la imagen solamente televisiva, a los whatsapp y todo eso pueden ayudar a difundir pero no... Si hay hechos concretos de presencia física cambia la historia, ¿no? No, y eso yo quiero destacarla hace dos años, se están por cumplir dos años y algunos estamos conversando a ver si podemos repetir la experiencia de ir a la bolsa de comercio de Rosario para mostrar dónde está el enemigo y hoy mismo ATE va a Techín, o sea, está muy bien ir al Congreso, a tribunales y a la Plaza de Mayo pero también ir a tocarle las barbas para que la pongan en remojo los que están manejando este experimento tan similar el de Zelensky en Ucrania como el de Milley en Argentina. Tu cierre querido Pepe Sbatella. No, que digamos estamos en digamos un poco la visión es que no es tan aislada la situación de Argentina respecto a la geopolítica mundial y de la cantidad de aliados potenciales o sea, es absurda la alianza con el esquema Estados Unidos Israel por la digamos vulnerabilidad que tiene externamente digamos y esa situación creo que hay que ponerla en evidencia para ver a dónde vamos a terminar recostando la historia futura de la Argentina ¿no? O sea, teníamos una cantidad de relaciones con los países de América Latina del Tercer Mundo y los bloques independientes de Rusia a China y BRICS y esta gente se va para el lado de los que vienen a la guerra esa es la problemática que habría que resolver en la disputa política en Argentina ¿no? Y lo más importante es poder decirlo y después convertirlo en ideas causas y acción como vos lo venís planteando Sí, sí, sí Bueno, Pepe hasta la próxima hasta la próxima semana muchas gracias Chau, chau Chau, chau Chau ni en leyes me atraco Chau Chau Chau